En el año de 1944 nació una persona especial sin lugar a dudas para todos los que conocemos a la tía Virgen, a la tía Vicky. Tú, Virginia García Arellanes, llegaste al mundo para descubrir con tu alma un resplandor extraordinario. Desde pequeña nos han contado que soñabas con una vida llena de amor, música y por supuesto momentos que han quedado grabados en tu corazón. A los 23 años encontraste el amor al lado del tío Memo, de Guillermo justamente. Ahí, en ese momento, tus sueños, tu pasión y por supuesto la música de salón los acompañaron. Un año después, sabemos, nació Vicky, esta pequeña que te alegró tanto la vida y que por supuesto, sin lugar a dudas, iluminó más tu camino. Eres una apasionada de la música, tu corazón siempre ha latido a este ritmo de la sonora santanera. Esas melodías cargadas de nostalgia y alegría han sido ese telón de fondo de tu vida que la has acompañado en días soleados, por supuesto, y en esas noches estrelladas. Hoy, tía Virgen, tía Vicky, tía Rana, celebras tus 80 años de una vida llena, plena, por supuesto, con muchas alegrías, aprendizajes y experiencias que te han convertido en un ser humano ejemplar. Una mujer que por supuesto, has vivido intensamente, pero lo más importante, has dejado huella imborrable en cada corazón que por supuesto has tocado. Y lo sabes, y lo sabes muy bien. Tía Virginia, tía Vicky, tu vida es una sinfonía de amor y sabiduría. Hoy, no solo celebramos estos 80 años, sino una maravillosa persona que eres. Estos 80 años son para ti el principio de una gran vida. Y por supuesto, hoy te deseamos un muy feliz cumpleaños.